Insisto, perdonen la demora pero la vida personal y laboral siguen acechándome. Hace una semana se comunicó el lamentable deceso de Mutsumi y Nomata. Así es chicos, la ilustradora de prácticamente toda la franquicia de Tales of y alguno que otro anime. Vamos por partes. La artista falleció a la edad de 63 años por causas no especificadas, incluso a la fecha de su vida de este video. Como suele ser ley en Japón, el deceso ocurrió un 10 de marzo, pero no sería hasta unos días después que el lamentable suceso se haría público. A Nomata se le reconoce en el mundo de los videojuegos por su increíble trabajo en títulos de la franquicia Tales of como Destiny, Eternia, Cilia, Berseria y muchos más. No obstante, su trabajo también involucró anime y manga, ya que participó en títulos como GB Bomber, Tutor GPX, Cyber Formula, entre otros títulos. Podemos decir sin problema que Mutsumi y Nomata marcó un antes y un después para la franquicia Tales of, ya que sentó las bases de su identidad. Asimismo, en el anime se encargó de respetar la esencia de su trabajo y Tales of Sestiria es tan solo una prueba de ello. Pero bueno, la vida tuvo que hacer su trabajo. En donde quiera que esté estimada Mutsumi y Nomata, descanse en paz. Su trabajo nunca será olvidado. Mutsumi y Nomata, descanse en paz.